Y amigo, voy a leerle la siguiente noticia. Dice, el Mossad, Nokea Sánchez, tiene sus fotos, Whatsapp, e-mails, información delicada. Según ha podido saber, periodista digital, de fuentes solventes, diplomáticas, agentes españoles del Centro Nacional de Inteligencia, que actualmente están operativos y destinados en territorio de Israel, han mantenido diversas reuniones con sus homólogos de los servicios secretos israelíes, el conocido Mossad. Unos encuentros para analizar la realidad de la dimensión de lo espiado a Pedro Sánchez y sus repercusiones en la política internacional. Dice, la última de las reuniones se produjo hace unas semanas en una capital del centro de Europa y en ella, ambos servicios de espionaje confirmaron sin ningún género de duda el hackeo masivo de al menos una de las tres líneas telefónicas activas de las que hace uso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todo ocurría durante el año 2022. La puesta en común de los conocimientos y avanzadas técnicas de ambos servicios de inteligencia, el español e israelí han determinado que el espionaje a Sánchez no procede del interior de su terminal telefónica, es decir, no han encontrado código malicioso alguno. Se debía a un método no intrusivo en la terminal. Lo que han determinado es que el procedimiento ha sido algún tipo de espionaje no intrusivo dentro del teléfono móvil de Pedro Sánchez. Según explica las mismas fuentes consultadas, el Mossad conoce el detalle del contenido de los espiados al presidente Sánchez y habría cedido a esta información por el contraespionaje, responsabilizando de ello, según esta versión, directamente a los servicios de inteligencia de Marruecos. Los servicios de inteligencia israelí han hecho inventario de los espiados y aseguran que existe una copia ilícita del terminal del también líder del Partido Socialista con su carrete de fotos, a lo que le dan alta importancia. Todos los mensajes privados, SMS y acceso a las principales aplicaciones utilizadas por Sánchez en presidencia y también, cómo no, al Trimant APP, que es una especie de WhatsApp de pago creado en Suiza, que no guarda nada en servidores y que tiene un alto compromiso con la seguridad y privacidad. El propio WhatsApp, mail y el correo interno e institucional de presidencia con un servidor propio en Moncloa. Atención a esta noticia, amigos, porque es muy importante. O sea, el señor Vera, los servicios secretos israelíes saben exactamente lo que Marruecos... Bueno, señalen directamente de Marruecos, que le han hackeado el móvil y además saben perfectamente lo que había en el móvil de Pedro Sánchez. Lo que evidencia, que ya es un secreto a voces, ¿por qué Sánchez o por qué Marruecos, de alguna u otra forma, tiene cogido a Sánchez o no tiene cogido? Sí, efectivamente es un secreto a voces porque después de todo el escándalo que ha habido en el Parlamento Europeo, en donde se ha llegado a conocer lo que los servicios secretos y lo que el Estado marroquí hace, pues con tal de imponer sus mensajes y su planteamiento, en el caso de la crisis del Sáhara, para que todo el mundo le apoye, le apoye sobre todo la prensa europea de una forma masiva. Y es que terminan haciendo lo que consideran oportuno, en ocasiones comprando políticos, en ocasiones comprando periodistas o haciendo aquello que consideren que tienen que hacer, como por ejemplo hackear los teléfonos, en este caso, del presidente del Gobierno de España, del ministro del Interior y de la ministra de Defensa. Yo creo que se lo tienen que tomar un poco en serio, porque no puede ser que a un país como España, Marruecos, a su presidente de Gobierno y a sus ministros más relevantes, Marruecos, esté sabiendo qué es lo que hacen, cuál es su estrategia, qué es lo que opinan, etcétera, etcétera, simplemente porque no tenemos unos procedimientos nosotros adecuados para impedir que nos puedan hackear. Es un tema muy grave, muy grave. Y efectivamente sería más grave todavía si llegamos a la conclusión de que algunas de las decisiones que está tomando Marruecos y algunas de las decisiones, sobre todo, que está tomando el Gobierno de España y el Partido Socialista como esto de no condenar en el Parlamento Europeo los ataques a la prensa por parte de Marruecos, si eso se hace porque, como usted ha señalado, don Jesús, porque efectivamente le tienen cogido por alguna cosa que es innombrable y que no se puede conocer desde el punto de vista de que pueden ser mensajes que sean escabrosos, escabrosos desde el punto de vista político, me refiero, o vaya usted a saber. Ya nos gustaría que el Mossad hiciera público qué es lo que sabe con relación a este asunto.